Caprichos, aires, luchas, veces, lo sé, no te importan los demás Quieres todo hacer a tu manera, ¿por qué te comportas así? Y como una ilusión prefieres tú vivir en el pasado que se fue La gente te daña, no lo comprendes y te hace llorar, angustiar estás Con las personas nunca te entiendes, pero sola nunca estarás Porque yo estaré ahí, ya verás, aunque mil tormentas vendrán Cuando de noche llegues a tu casa, que el alma sientas herida Cuenta conmigo amor, porque tú y yo, uno solo seremos los dos Y muchas cosas juntos vamos a hacer, mi valor no al protéjete Mientras vivas aquí ¡Lucharé!